En nuestro viaje a Huelva, destacamos la cuenca minera de Río Tinto, en el suroeste español, en la comarca uluense, donde llegaron a ser las minas de cobre más importantes del mundo, y en el ferrocarril, el que disfrutamos de un increíble viaje, en antiguos vagones restaurados, siempre acompañado del Río Tinto. Hablamos con don Marco David Márquez, que es el que no ha recibido esta mañana aquí en Río Tinto, es el guía de este gran museo y que recopila, bueno, años y años de vivencia, y él nos lo va a explicar porque hay muchas cosas que se conservan perfectamente, algunas restauradas también, y que, bueno, estamos encantados porque es un gran experto, además nacido aquí, y él, bueno, pues nos puede contar muchas vivencias y muchas cosas, bueno, que le habrán transmitido también, pues sus familiares y lo que también ha estudiado, o sea, que estamos en unas manos maravillosas, maravillosas, un gran profesional de este sector, y, bueno, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, yo te voy a llamar solamente, Marco, ¿sí te parece? Sí, sí, está bien, sí, sí. Bueno, Marco, tú eres nacido aquí, tu familia, de todas. Sí, somos de aquí, y bueno, todos los guías del Museo Minero son del entorno, y eso me gusta muy bien porque, claro, la gente no solamente explica la historia que conoce del entorno, sino también que está explicando sus propias vivencias, ¿no? La gente que aquí trabaja jugó aquí y, bueno, siempre vivió aquí, entonces nuestra historia es parte de nuestra vida, ¿no? Por eso, para nosotros, que, bueno, es un placer enorme, pues, estar aquí trabajando, ¿no? ¿De cuántas salas se compone el museo y qué es lo que vamos a ver en cada una de ellas? Son 14 salas y también la reproducción de una mina romana que está en el sonodo de este edificio, ¿no? Este edificio era el antiguo hospital inglés, el segundo hospital inglés del año 25, y, bueno, no solamente el Museo Minero, el Parque Minero de Río Tinto consta realmente de cuatro puntos de visita, ¿no? Tenemos el Museo Minero, que es este edificio, tenemos también la sección etnográfica del Museo Minero de Río Tinto, que es la Casa Inglesa del Barrio Inglés de Bellavista, la número 21. También tenemos la posibilidad de visitar una mina, que es Peña del Hierro, una de las muchas minas que hubo en el entorno, ¿no? Y donde nace precisamente el río Tinto, estudiado por NASA y por el Centro Español de Astrobiología para el Proyecto Marte, es una visita muy interesante, ahí se explica cómo era la minería original del siglo XIX, que hay que recordar que nada tiene que ver con la minería del siglo XXI, la minería actual, ¿no? Que ha cambiado muchísimo, ¿no? Y también culminamos la visita con el ferrocarril turístico minero, era el antiguo ferrocarril que conducía el mineral para Huelva, construido por los ingleses en 1873, y hemos restaurado unos 12 kilómetros de vía sobre ese antiguo ferrocarril, esa antigua línea ferroviaria, y siempre nos va acompañando el cauce del río Tinto. Es una visita muy interesante con unos paisajes espectaculares. Bueno, casi acabamos de llegar, llevamos pocos minutos y ya estoy totalmente maravillada y sorprendida también de cómo ciudades enteras han quedado desaparecidas, que se le ha comido literalmente la mina, y cómo ha evolucionado al día de hoy, ¿no? Porque el marco que tenemos atrás, lo que hemos elegido para escenario, para esta primera entrevista, realmente era río Tinto. Sí, es que en el siglo XIX una de las influencias británicas fue la introducción de la minería hacia el abierto. Es un sistema novedoso en el siglo XIX, que aquí se combinaba con la minería subterránea, pero la diferencia que hay entre ambas minerías es que la minería de interior o minería subterránea no deja una huella en el paisaje tan clara. La minería hacia el abierto, por el contrario, sí. Todo estaba subeditado a la minería. Hay que recordar que la Rio Tinto Company compra suelo y subsuelo a perpetuidad. Entonces, todo estaba subeditado a esta actividad. La primera mina hacia el abierto que existió aquí era Filón Sur y también Filón Norte, ambas que empezaron a trabajar. Y, sobre todo, Filón Sur quedaba muy cerca de lo que era el antiguo pueblo de Rio Tinto, el pueblo que surgió en el siglo XVIII para alojar a los obreros. Entonces, el avance de ese Filón Sur con el tiempo, porque la mina tiene que ensancharse, tiene que aprofundizarse, va afectando al pueblo. A medida que este pueblo antiguo va desapareciendo, van a tener que reconstruir un pueblo completamente nuevo, que es el pueblo actual de Rio Tinto. También otra cosa curiosa que hemos visto, porque aquí pensamos, Rio Tinto, que lo que se extrae solamente era cobre, pero también estamos aprendiendo mucho sobre las minas, porque no solamente era el cobre rica de estas minas, sino también de otros minerales como, por ejemplo, loro. Sí, claro. El cobre ha sido lo que ha marcado la historia de Rio Tinto. Ese es el metal que todo el mundo aquí vino buscando, como bien dice usted, en los últimos 5.000 años. Pero bueno, ha habido otras realidades, otro tipo de metales que se han extraído aquí. Por ejemplo, se han extraído piritas desde el siglo XIX para la producción de ácido sulfúrico, para aprovechar el azufre. Se han extraído también en los últimos 30 años oro y plata, también cuando la tecnología avanzó, cuando empezó la minería a gran escala, allá por los años finales de los 60 y principios de los 70, empezó aquí también la minería del oro y la plata, que duró hasta el año 98, más o menos. Vamos a seguir visitando salas y seguimos sorprendiéndonos de todas las cosas que nos cuentan. Es increíble. Sí, todavía nos quedan 12 salas y la reproducción de minería romana en este Museo Minero de Rio Tinto. Bueno, hemos dejado atrás la sala que hace referencia a la primera huelga general anarquista como en Rio Tinto, el llamado Año de los Tiros, que costó muchas víctimas en la plaza del pueblo de Rio Tinto, a manos de un destacamento de Pavía. Fue una de las primeras protestas que se dio. Y ahora nos encontramos en la sala del ferrocarril, una de las salas más importantes de este Museo Minero de Rio Tinto. Aquí tenemos en exhibición tres piezas del antiguo ferrocarril de Rio Tinto, el ferrocarril que fue construido por la Rio Tinto Company para conectar minas de Rio Tinto con Huelva, para transportar el mineral de manera rápida y efectiva. Allí en Huelva todavía se conserva el muelle embarcadero de Rio Tinto, el final de nuestra vía ferroviaria. Y bueno, pues era una manera rápida y efectiva de transportar el mineral porque antes de existir ningún ferrocarril en Huelva, la única manera de transportar el mineral desde minas de Rio Tinto hasta Sevilla, en aquel momento, era a través de burros, de mulos y carretas y caminando. Se tardaba muchísimo tiempo, por eso las minas no eran tan rentables como fueron después. Con este ferrocarril de 82 kilómetros, los ingleses con la vía ferroviaria, con el muelle embarcadero, en tan solo 5 horas, estaban embarcando los productos minerales allí en el puerto de Huelva. Una de las piezas más importantes es este vagón que tenemos detrás, el vagón es conocido como el vagón del Maharajá, un vagón que fue encargado en un principio por la corona británica para un viaje a la India. Era un regalo, un presente a un Maharajá de India. Y bueno, quizá la gente se pregunte por qué está en Rio Tinto, no está en este museo. Está en este museo porque finalmente no viaja a la India, se queda en unos almacenes allí en Gran Bretaña y la Rio Tinto Company, el límite de la empresa inglesa que explotó esta mina, lo va a comprar a la corona británica para organizar los viajes oficiales de la compañía. Era el transporte oficial para los ingenieros que iban para Huelva o cuando el Consejo de Gran Bretaña venía desde Londres hasta Huelva, lo recogían con esta página en Huelva para traerlos a las minas. A su vez también hacían los servicios de recoger a los ingenieros del barrio inglés de Bellavista por las vías ramales que construyeron para transportar no solamente los minerales sino también los obreros de la compañía. Bueno, nos encontramos en una de las salas más emblemáticas de este museo minero de Rio Tinto que es la reproducción de minas romanas. Aprovechando el sótano de este antiguo hospital, de este edificio, hemos reproducido como sería la realidad una explotación romana hace dos mil años. Una mina de plata o una mina de cobre de aquellos años. Los romanos llegan aquí para producir plata y cobre, convierten a Rio Tinto en la mina de plata y de cobre más importante del imperio y los romanos van a hacer siempre minería subterránea, minería de interior. Ellos no tenían tecnologías suficientes para hacer minas a cielo abierto. Había tres tipos de explotaciones o tres tipos de técnicas mineras en la mina romana que son las galerías, las cámaras de extracción o cámaras de arranque, donde estaban los obreros realmente arrancando mineral y transportándolo, y también los pozos. En aquellas épocas había dos tipos de trabajadores, había esclavos, había también libertos y también incluso había niños para la explotación. Los niños eran investigadores, eran los primeros que mandaban para investigar, para buscar las vetas de jarosita, que era el mineral que aprovechaban para la plata. Cuando encontramos esas vetas que fueran rentables, mandamos a los esclavos para arrancar esos minerales utilizando mazos, martillos, picos, punterolas de hierro e introduciendo el mineral, unas mochilas mineras de esparto y con estructura de madera que vamos a ver dentro de las minas romanas. Había dos tipos de esclavos en aquellos momentos, esclavos condenados y esclavos alquilados. Los alquilados cobraban un pequeño salario por su trabajo y tenían la libertad de salir de la mina una vez terminaban su jornada, que duraba lo que duraba el aceite de la lucerna, uno de los elementos más importantes de las minas romanas, que eran las lamparillas de barro, donde se introducía aceite de oliva y esa luz duraba aproximadamente unas nueve horas. Ese era el momento para cesar la actividad. Bueno, pues esos esclavos condenados obviamente no cobraban absolutamente nada, eran engrilletados al cuello y a los tobillos con unos grilletes de cinco kilos de puro hierro que cuando les rozaba el cuello y sobre todo en el tobillo, donde no tenemos carne, solamente hueso, les hería unas heridas muy graves. Los amarraban generalmente con cadenas a las paredes, unas cadenas de tres metros, siempre con las manos libres para poder trabajar. Una cosa importante que veremos dentro de la mina romana serán los sistemas de desagüe en época romana. Ellos superaban de largo el nivel freático y tenían que arreglárselas para ir sacándose, deshaciéndose de ese agua subterránea que inundaba la mina. Por eso vamos a ver las nores romanas de cinco metros de altura, hechas de madera, movidas por esclavos y los tornillos de arquímide entre otros sistemas de drenaje. Bueno, pues aquí tenemos... Bueno, estamos dentro de la reproducción de la mina romana. Estamos en lo que sería una antigua cámara de arranque, cámara de extracción, donde los esclavos arrancaban el mineral de Jarosita introduciéndolos en mochilas mineras de esparto. Y aquí tenemos la representación de cómo sería el equipamiento de un esclavo romano en aquellos años, un esclavo condenado. Vemos con un griete puesto en su cuello, unos grietes también en sus tobillos, de puro hierro amarrado con unas cadenas de unos tres metros a la pared y, bueno, con la libertad justa para entrar a una galería como esta que está detrás, cargar su mochila minera, de mineral, poner la mochila aquí fuera para que otro esclavo transportara hacia afuera, ¿no? Generalmente todo el mundo en la minería romana trabajaba completamente desnudo. El calor de una mina romana era intensísimo. Se alcanzaban más de 40 grados estables todo el tiempo, las emanaciones de gases sulfurosos eran tremendas, el humo negro de las lucernas, los sistemas de iluminación hacían el trabajo en la mina un trabajo claustrofóbico y realmente duro, ¿no? La esperanza de vida de un esclavo sería muy corta, apenas meses, una vez eran introducidos en una mina como esta. Estamos en la parte de la arqueología histórica, de este Museo Minero de Río Tinto. Son tres salas que hacen referencia a la época romana, en este caso, estas salas, que son hace dos mil años los que los romanos dejaron en casi seis siglos de presencia en el entorno. Tenemos aquí una necrópolis, ¿no? Un túmulo funerario haciendo referencia a tres de los ritos enterramientos de época romana, ¿no? Allí a mi espalda tenemos dos estatuas romanas de mármol que hacen referencia, bueno, también al foro que hubo en el poblado minero metalúrgico de minas de Río Tinto, que era muy importante, ¿no? También tenemos una sala que hace referencia a la edad del bronce, que son hace tres mil años, la época tartésica, ¿no? Que bien vosotros conocéis muy bien, ¿no? Sabéis que, bueno, que vuestra zona de la costa del Sol está muy relacionada con Río Tinto en el sentido que los fenicios llegaron a esas costas, al igual que llegaron a las costas de Huelva. Entraron en contacto con Tarteso, ¿no? Esa civilización que había aquí, más allá de las columnas de Hércules, que era el estrecho de Gibraltar, ¿no? Que es lo que nos separa, ¿no? Al Mediterráneo del Océano Atlántico y llegaron a contactar con estos pueblos ibéricos que habían aquí y que se dedicaban a la minería y la metalurgia, ¿no? Y ahí se produjo un florecimiento y un intercambio comercial importantísimo. Hay otra sala que hace referencia a la época más antigua de la minería en Huelva, ¿no? Y en España también, que es el Calcolítico, que aquí empezó hace cinco mil años, ¿no? Estamos hablando de las minas más antiguas del mundo. Cinco mil años de historia son muchísimos. ¡Suscríbete! Bueno, ya finalizamos la visita a este Museo Miner de Río Tinto con esta última sala. Una sala donde exponemos una locomotora eléctrica del año 1915. Hay que tener en cuenta que la electricidad fue realmente importante, sobre todo para electrificar las antiguas galerías para el arrastre de las vagonetas que vienen de la mina hacia el abierto. Para salir de una mina hacia el abierto, como después explicaremos en Peña del Hierro, con un ferrocarril, con vagonetas, con trenes, la única manera era hacer, excavar galerías a través de la montaña, ¿no? Muchas veces eran galerías tremendamente largas. Hubo una galería en Río Tinto que tenía casi siete kilómetros de largo y por eso la Río Tinto Company a principios del siglo XX ve la necesidad de electrificar estas galerías. Crea su propia central eléctrica allá por el año 1901 y empieza a utilizar estas máquinas eléctricas como esta que es del año 1915. Pues le tenemos que decir adiós al Museo Minero porque nos va a llevar ya el experto a otra zona. Creo que vamos a ir al pueblo a ver que nos lo explique. Bueno, qué bonito ha sido todo. Muchísimas gracias por este recorrido que estamos maravillados. ¿Dónde los llevas ahora? Bueno, ahora vamos a la Casa Museo, al barrio inglés de Bellavista, a la casa número 21, que es la sección etnográfica de este Museo Minero de Río Tinto. Nos encontramos en la puerta de la casa número 21 del barrio inglés de Bellavista, un barrio de estilo victoriano colonial que fue construido por la Río Tinto Company Limited en el siglo XIX para alojar a los ingenieros de la compañía. Había tres modelos de casa, tres tamaños distintos. Esta es la que corresponde a la casa mediana, unos 540 metros cuadrados, frente a las casas más grandes, de unos 750 metros, y las casas más pequeñas que pertenecían a los ingenieros de menor rango, de 270 metros cuadrados. Es una casa de claro estilo victoriano colonial, como las que podríamos encontrar en otras partes del mundo, de antiguas colonias británicas, como por ejemplo sus colonias africanas en Kenia, en Sudáfrica, en Uganda, en Zimbabue, incluso en Asia, como en India o en Nepal. Es una casa de tres plantas y donde la disposición de las casas es típicamente británica. Ahora veremos las estancias, veremos el salón preparado para el momento más importante del día en la sociedad británica, que era a las 5 de la tarde, el té, y veremos también dos espacios positivos y también la zona de servicio. ¡Gracias! Nos encontramos justamente en el centro de visitantes de esta mina que nos va a explicar nuestro guía, que lo está haciendo genial y bueno, es un plano totalmente diferente de lo que hemos hecho anteriormente. Esto es totalmente al aire libre y así que nos encontramos bueno, en el interior casi de la mina a unos pasitos estamos, ¿no? ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a iniciar ahora mismo los dos puntos de visita que están en el exterior, que es la mina Peña de Hierro y a continuación el ferrocarril turístico minero. Estamos, de hecho, en Peña de Hierro una de las muchas minas que hubo aquí en Huelva, una mina que se cerró en los años 60, por eso hoy en día se usa para las visitas turísticas porque ya no hay actividad minera y nunca la volverá a haber, por eso hoy en día podemos visitarla, ¿no? Al fondo de mí tenemos esta escombrera de color rojo, el color rojo quizás sea lo más característico de este entorno, ¿no? Por ese óxido del mineral de hierro superficial, estos yacimientos son grandes afloramientos, ¿no? Que han estado a la interpedida durante varios millones de años, de ahí ese color rojizo. Ahí enfrente también tenemos una vista sobre un ascensor minero, aquí se le conoce a esos ascensores mineros como Malacate, tiene un nombre muy curioso en el entorno, ¿no? Eran los ascensores, los montacargas que servían para acceder a la mina subterránea. Hay que recordar que aquí se combinaba la minería hacia el abierto, ahora veremos una de ellas, a la cual la accederemos por un túnel de transporte de ferrocarriles y la minería subterránea. Bueno, has dicho antes que, claro, ya la mina ya sí, como tal, no se va a volver a explotar ni abrir, pero sí que hay otras maneras de extraer el cobre, ¿no? Porque todo avanza y... A ver, bueno, esta mina Peña del Hierro nunca va a explotarse nunca más, pero Río Quinto sí, Río Quinto es un proyecto de reapertura que afortunadamente dentro de poco va a estar arrancando, ¿no?, la mina para producir de nuevos cobres. Pero de muy diferente manera de cómo fue... Hombre, claro, la minería que vamos a explicar aquí del siglo XIX y de principios del siglo XX no tiene que ver con la minería de ahora, la minería actual, que es un tipo de minería completamente diferente, ¿no? Bueno, estamos viendo para mencionarlo porque si se ven imágenes de fondo, son, bueno, pues un grupo que son muchos los visitantes. ¿Cuántos... ¿Podemos hacer un balance de cuántas visitas tenéis anualmente? Anualmente, sí, estamos superando los 80.000 visitantes anuales. Tenemos grupos de chavales de institutos, de colegios, escolares de todas las edades, tenemos universitarios, tenemos también familias que vienen los fines de semana, asociaciones, agencias de viaje, extranjeros de todas partes del mundo y muchos también, muchos equipos también de filmación, de televisiones de cualquier parte del mundo que vienen a hacer los reportajes aquí a Río Tinto. Bueno, pues te seguimos a donde tú nos lleves, estamos en buenas manos y estamos encantados de seguir toda esta ruta. Gracias por acompañarnos. ¿Preparados para visitar la mina? Por lo menos ya tenemos el casco para que nos proteja, ¿no? Sí, estamos perfectamente equipados ya, perfectamente customizados con este casco, ¿no? Para entrar en este túnel, el túnel de Santa María, un antiguo túnel de transporte donde pasaba una vieja locomotora de vapor que lo que hacía era arrastrar las vagonetas que previamente los mineros habían llegado, habían llenado, perdón, en la mina hacia el abierto que está en el otro lado, Esa es la idea, entrar por la galería y tener una vista magnífica, panorámica, sobre una de las minas más coloridas del vuelo. Ahora lo veremos, veréis lo bonita, los colores que tienen estas paredes de la mina hacia el abierto. ¿Y ese fresquito aquí, ¿en qué temperatura crees que podremos estar? Hace fresquito, hace más fresquito incluso que fuera. Hay que tener en cuenta que la galería está abierta por ambos lados, el aire corre, está viniendo ahora desde el norte que está en el otro lado y hace bastante frío aquí dentro. ¿Cuántos metros? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos metros? Esto es poquito, son 170 metros de galería y al final pues tenemos la mina hacia el abierto. Exactamente. Aquí nos encontramos en este mirador de una panorámica sobre esta mina hacia el abierto, la corta de Peña de Hierro, una de las minas hacia el abierto de Huelva, una de las más coloridas, de las más bonitas por sus tonos rojizos, fíjense la parte alta, esos tonos rojos que se mezclan con los amarillos, los tonos púrpuros en la parte derecha, enfrente de los tonos grisáceos de los sulfuros masivos, de las piritas, incluso la de izquierda e incluso tonos blancos. También pues hace un buen contraste este lago, este acuífero que está dentro de la mina de unos 40 metros de profundidad donde emanan las aguas del río Tinto. De hecho este es el principal acuífero que aporte agua al río Tinto que a continuación veremos desde el tren turístico minero. Nos subimos ahora al tren minero que es un tren que sale desde las afueras de las minas del río Tinto. Recorre 12 kilómetros del antiguo ferrocarril inglés que llegaba hasta Huelva. El trayecto que recorre va paralelo al río Tinto pudiéndose ver perfectamente el color rojizo del río, lo resto de las antiguas infraestructuras mineras y ferroviarias. Una excursión para todos los gustos. Un bonito recorrido, nunca me podía imaginar que fuera un recorrido tan divertido para recorrer este río maravilloso que tenía tantos contrastes y bueno, que lo había explicado maravillosamente bien según, no ha parado de hablar el guía, o sea que todo el tiempo explicándole a todos los turistas y los grupos que se han dado hoy cita todo ese recorrido y lo que simboliza todo. Sí, bueno, estamos en la parada de este ferrocarril turístico minero en la estación de Los Frailes después de estos 11 kilómetros de recorrido siguiendo el cauce del río, ahora veremos el color de este río de más cerca, vamos a acercarnos a la orilla y ya estamos haciendo el cambio de máquina la máquina engancha por su extremo aquí un cambio de vía en la antigua estación ahí se ve incluso la casa de palancas estamos incluso viendo los vagones de madera originales antiguos de la Rio Tinto Company los vagones del año 1913 los mismos vagones de tercera clase que utilizaron nuestros antepasados los mineros de Rio Tinto para viajar en esas líneas ramales que construyeron los británicos aparte de esta línea general para conectar los poblados mineros que hemos visto en el museo minero en las maquetas con las zonas industriales donde trabajaban esos mineros ¿no? Bueno, explica un poquito ese que hemos visto ahí en el cruce que decíais con Sevilla o sea que había un puentecito que yo he fotografiado que... Sí, es una de las zonas más curiosas para la fotografía de hecho aparte del interés científico indudable que tiene el río Tinto este río también ha suscitado el interés de miles de fotógrafos de todo el mundo que vienen a hacer el recorrido a pie en la orilla de este río para hacer fotografías de sus colores de sus texturas de sus formas es realmente espectacular los colores que puede tener y las formas que puede adquirir este río Tinto ¿no? muy muy interesante y esa zona precisamente es una de las zonas más bonitas ¿no? una zona teñida de naranja todas las rocas erosionadas por el río redondeadas y teñidas de naranja para que bueno desde el puente de la pasarela de Madroño que conecta ambas provincias provincia de Vuelve de Sevilla los fotógrafos pues hagan sus creaciones ¿no? Bueno, estamos viendo como engancha si ahora hacemos el regreso hoy estamos utilizando la máquina diésel tenemos dos tres locomotoras diésel restauradas que funcionan en el río Tinto y aparte tenemos las dos locomotoras a vapor más antiguas de España que funcionan en este tren ese viaje en la locomotora de vapor se hace el primer domingo de cada mes desde el mes de noviembre hasta el mes de mayo bueno, bajamos al río lo miramos va a ser una buena idea sí, sí bueno, nos encontramos delante de este río río Tinto en la misma orilla de este río único en el mundo que nace en la mina de Peña del Hierro donde hemos estado esta mañana un río que recorre la provincia de Vuelva hasta llegar al Atlántico allí se junta con el río Odiel es un río único un río con unas características espectaculares fíjense el color que tiene hoy incluso no lo estamos viendo con su color original todavía el río Tinto tiene un color más rojo más intenso hemos tenido lluvias estos días esto hace que el río Tinto esté más diluido ¿no? un río que atrajo el interés de los fenicios que llegaron a las costas de Vuelva hace 3.000 años para entrar en contacto con Tarteso imagínate la sorpresa tan grande que se ven estos hombres que venían con sus naves por el Mediterráneo cuando llegaron allí al estuario del río Tinto en Vuelva y se encontraron con este río espectacular rojizo ¿no? ¿qué explicación le darían ellos a este fenómeno? hoy en día sabemos que este río pues es un río completamente natural que no depende exclusivamente de la minería sino que tiene una producción completamente natural desde el año 2003 lo estudia NASA y el Centro Español de Astrobiología para el Proyecto Marte un proyecto científico multidisciplinar que lo que trata es establecer analogías y similitudes entre las características físicas químicas geológicas y biológicas de este río con las mismas características que reunían los ríos que fluyeron por la superficie de Marte hace 1800 millones de años por lo tanto esto que estamos viendo aquí es un río casi marciano eso es lo que dicen los científicos lo más parecido que podemos encontrar a un río de Marte en su día y hay un ecosistema unos organismos extremófilos que viven de alimentarse de los metales del río del azufre y son ellos los que hacen que el río Tinto sea así de rojo y también así de ácido es un río increíble que no se puede ver por supuesto es tóxico pero es completamente natural los restos más antiguos de este río con esta misma característica los científicos lo datan en hace dos millones de años que son los restos geológicos más antiguos nosotros sabemos que la minería en Huelva tiene 5000 años por lo tanto comparar 5000 años de historia de la minería que son muchos no son pocos ¿verdad? frente a esos dos millones de años pues son dos fechas que no te concuerdan bueno pues ya que terminamos aquí el recorrido porque nos queda la vuelta que tomaremos también unas tomas de regreso agradecerte por supuesto a ti y a todo el equipo decir que es una maravilla decir a todo el mundo que el que no lo ha visitado que lo visite porque esto es digno de ver de admirar nosotros que somos andaluces que tanto nos gusta de viajar fuera de irnos a Roma a otros países pues vamos a conocer Andalucía estas cosas que la tenemos tan a mano y que es realmente una maravilla realmente hemos aprendido muchísimo también con toda la charla conferencia que habéis dado durante todo el recorrido y bueno pues ya sabemos donde nace este río y con que río se junta que lo vamos a repasar para los niños que se incorporen que no lo sepan porque hoy día ya sabemos como vamos en los estudios vamos a recordarle a todo el mundo donde nace este río con que río se cruza cuantos kilómetros llega para llegar bueno hasta aquí bueno como decía el río Tinto nace en la provincia de Huelva en el término municipal de Nerva en la mina Espeña de Hierro y después de recorrer aproximadamente unos 105 kilómetros la provincia de Huelva se junta al desembocar con la ría en la ría de Huelva con el río Odiel que nace en la Sierra de Aracena aquí en la provincia de Huelva Pues nada Marco mineralizado quedamos cultivado de todo este paisaje tan bonito de verdad muchísimas gracias por la atención a todos y que bueno esperamos volver bueno unos años más adelante para ver otro contraste de la temperatura gracias gracias